¿Qué tal mis amigos? Buenas tardes, tengan todos y caben ustedes, soy su amigo el gallo Pavo, el gallo el corrido, cantante y compositor aquí del puerto de Acapulco. Hoy nos venimos a grabar a la playita Icacos, aprovechando que es Puente, por el día del día 18 de marzo, día de la protección petrolera y estamos en el punto de aquí del que era Sisi, un tiempo era Sisi, ya no es Sisi ahorita, entonces estamos grabando aquí, entonces de aquí para la base vamos a caminar, a ver si les gustan estos videos, hoy es domingo 20 de marzo del año 2022, aproximadamente las dos y media por ahí serán, entonces vamos a ver este bonito video y espero que les guste, saludos, pues síganme. ¡Gracias! 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 y 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 Gallery Sotano Beer Armando Le Club También la Fiesta Americana Había música en vivo Baby O Tequilas Ya pues empezó También el B&B El Papa Acá arriba nunca fui Porque era de los De los de Pachocha Pero pues A todas estas discos de acá Tequila, Le Club Todas esas Todas me las parecía Galerías Gallery Pues Gallery Un chingón En abril cumple los 60 años ¿Siete? 60 ¿Sesenta? 60 Pero Estuvo divertido Y toda la Condesa Disco Beach Disco Beach Iba al dos por uno Al Disco Beach Al dos por uno Ya pues ya me Ya cuando que me echara pues Como las abritas Otras más Las que siguen Las que siguen Está chingón Acapulco Yo recomiendo Que vengan a Acapulco A todos Los turistas La costera Está bien cuidada A los nacionales A los Acapulqueños Que vengan Está chingón Acapulco La neta Yo vengan casi diario Órale También a los del DF Órale Pues mis amigos Aquí nos encontramos Con dos compañeros De la época dorada Así que los invitan A que vengan Miren A que vengan Los millis Los millitas Órale Saludos pues Siganla pasando bonito Se llama El gallo pavo El canal Para que lo busquen En youtube Dale Bueno pues Se emocionaron Los compas Ahí Pues ahí está La invitación Bueno aquí están Haciendo corazoncitos En la arena Miren nada más Se presta la arena Se presta la arena Para hacer figuritas Por los reales Corazones Pues son los que más Llaman la atención Miren esta arena Como se ve de bonita Miren nada más La arena Mis amigos Que bonita Arena dorada Miren Miren que bonita Arena dorada Ahí anda La gente Bañándose Miren Si les Hecho un zoom Para allá Van a ver La cantidad De gente Que hay Miren 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 Como está La gente Bastante Gente Ahí está Vamos a seguir Caminando Vamos a ir caminando Vamos a seguir caminando ver con la mini Ibiza luego sigue el Palma, Mallorca ¿cuál es el otro? Ibiza, Palma, Mallorca y Perla, ándale Perla Perla es ese de ventanales azules y ahí sigue el Condotel La Palapa que quién sabe cómo funcionará, si como hotel o como condominio era hotel antes después lo pasamos a condominio y pues me supongo que sigue de condominio ya mero llegamos a la base ya mero llegamos La Palma 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 Cer ayudar por la avenida chicas que el des horizonte fr감 la No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Miren, yatecito anda, anda dando la vuelta. A ver, no le enfoco bien. A ver, no le enfoco bien. Pues aquí se pasea la gente como puede, mis amigos. Se pasea como puede, vienen ricos, vienen pobres, clase media, clase alta, en fin, hay de todo y para todos los presupuestos hay. Bueno, mis amigos, pues, así es como llegamos al final de este bonito video, esperando lo hayan disfrutado. Nos vemos al próximo video. Saludos.